Han pasado casi tres días desde que un hombre fue acribillado mortalmente en medio de un restaurante repleto de personas y sucedió en Brockton, Massachusetts. El video realmente es impresionante. El pistolero sigue prófugo de las autoridades y por ende la policía está pidiendo de su colaboración para identificar al responsable. Por ello nos enlazamos en vivo con nuestro Luis Matute desde Brockton. Luis, muy buenas tardes. Cuéntanos si han brindado mayores detalles sobre el caso. Grace, buenas tardes. Sabemos que la víctima fue identificada como Joe Araújo, de 22 años de edad, y la Fiscalía en ese esfuerzo por encontrar al pistolero ha publicado un video que detalla los últimos momentos antes del ataque ocurrido en este restaurante que estaba repleto de personas. Era una noche tranquila y sin novedad adentro del Hibachi Sushi Supreme Buffet de la avenida Crescent de Brockton, hasta que un enmascarado con bandeja en mano se acerca a una mesa ocupada por dos personas, saca un arma y abre fuego a quemarropa contra un hombre. No mostramos tales imágenes por respeto a la víctima y a sus familiares. Tras cometer el ataque, el pistolero escapa corriendo, mientras los clientes del restaurante buscan protegerse, alejándose del lugar o escondiéndose abajo de las mesas. Un menor de edad estaba comiendo justo al frente de donde ese ataque ocurrió. Sentamos a comer con mi familia, mi papá, mis tíos, mis primos, mi esposo, mi hija. Todo fue mucho feo y miedo, el miedo. Nunca pensé en vivir esto, ¿no? Una noche de comida se hizo una noche de terror. La víctima fue identificada como Joe Araújo, de 22 años de edad, residente de Brockton. Sus familiares no tienen ni idea de quién estaría detrás del atentado. Le piden al público que si tienen información sobre este caso, colaboren con la policía. Solo quiero que te vayan adelante, incluso si no te dices un nombre, incluso si te caes un letrero en una de nuestras bolsas, cualquier cosa. La fiscalía del condado Plymouth dice que este fue un ataque planeado en el que Araújo era el blanco. En nuestra edición de las seis de la tarde, sus familiares exigen justicia. En vivo desde Brockton, Luis Matute, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.